Hola chicas, espero que se encuentren bien, este video trata sobre la segunda parte de mis compras acumuladas Les voy a mostrar carteras, algunos zapatos, uno que otro accesorio y maquillaje También decidí incluir una bufanda que me llevo en el día de ayer Se supone que fuera de la primera parte que fue donde yo les mostré toda la ropa y eso Pero es súper cute, me costó bien económico y pues quiero mostrárselas por si acaso les guste y la quieren comprar Porque no sé, a mí por lo menos me encanta Y pues nada, voy a comenzar y espero que lo disfruten Bueno, voy a empezar con los zapatos y los primeros son estos que ven aquí de la tienda Payless de la colección American Eagle Y yo siempre me he preguntado si este American Eagle tiene que ver algo con la tienda de ropa American Eagle Así que si ustedes saben, déjame un comentario en la parte de abajo de este video porque siempre me ha dado curiosidad Anyway, de todas las marcas que trabaja Payless para mí, los zapatos de American Eagle son como que los más modernos y cute Al mismo tiempo si se les puede decir Sin embargo siempre he tenido el problema de que cuando me gustaban unos me quedaban súper incómodos Y por eso cuando vi estas me gustaron pero pensaba que me iban a molestar Me equivoqué, son súper cómodas, el estilo es como si fueran ballerinas En la parte de atrás son abiertas y tienen este elástico pero el elástico no se siente Es como si no tuvieran nada La tela es de algodón y tienen unos diseños de flores cosidos Vienen en diferentes colores pero yo decidí escogerlas en blancas porque yo no tengo ningún zapato así de este estilo y en este color Bueno, tengo tenis pero las tenis son como que más sport Y pues nada, solamente pagué $14.99 por ellas Los otros zapatos son estos que ven aquí de la marca Cupid Esta marca es bien económica, la pueden conseguir por internet, en tiendas que vayan personalmente Pero a mí por lo menos me gusta comprarlos siempre en Ebay Estos específicamente son de Ebay Y pues este estilo es lo que le dicen color block o bloque de colores Tiene amarillo neón que va a ser el color que más yo sé que voy a utilizar durante el verano porque me encanta Blanco y negro y pues tiene dos líneas en color crema Y pues además de los colores me encanta la parte de al frente porque es puntiaguda Y a mí siempre me han llamado la atención las ballerinas que son de este estilo Los próximos zapatos son estos que ven aquí de la marca Mocimo que se consiguen en Target Estos son crema completamente, la parte de arriba y abajo son Rose Gold Con los zapatos de Target también hay que tener mucho cuidado porque tienden a quedar pequeños o grandes Así que hay que medírselos bien, caminar todos los pasillos porque definitivamente puede ser que te los lleves a tu casa Y después sientas que no te quedan muy cómodos que digamos Estos específicamente son medio tamaño más de mi tamaño regular y me quedan muy bien Y pues los compré en especial, solamente me costaron 8 dólares Bueno y los últimos zapatos son estos que ven aquí de la marca Report Esta marca es bien costosa pero yo siempre los consigo económicos en Rose Estos me costaron 10 dólares y son completamente negros En la parte de al frente tienen pucas Yo no sé si la cámara puede adquirir bien el estilo y el diseño Yo los utilizo mucho con leggings y con pantalones cortos altos Y se ven brutales y pues nada, ustedes saben que esta moda de las pucas está hace muchísimos meses Y por lo menos en lo personal es una de mis favoritas Ahora les voy a mostrar las carteras y las primeras dos son de Sammy Dress Esta es una de ellas, lo que le dicen el estilo de sobre Es en color amarillo neón y tiene este manguillo por si acaso lo quieres llevar en la mano O te incluye también esta cadenita en color dorado por si acaso la quieres utilizar de forma cruzada o en el hombro A mí por lo menos me gusta mejor llevarla en la mano Porque si yo utilizo esta cartera es para salir de noche En la parte del frente está decorada con estas politas en color dorado Por dentro luce así Y pues como pueden ver en la parte del lado es bastante flaquita Por eso yo prefiero utilizarla de noche porque solamente le metería el celular, dinero, tarjetas No tanta cosa para que no se vea muy abultada En cuestión del tamaño es perfecto porque no es ni muy grande ni muy pequeño Así que en la parte de abajo les voy a dejar el enlace por si acaso quieren ver con más detenimiento esta cartera en la página de Sammy Dress La próxima cartera de Sammy Dress es esta que ven aquí en color turquesa La calidad está brutal, mil veces mejor que la cartera que les mostré anteriormente La modelo de la página de Sammy Dress la llevaba puesta en el hombro de forma corta Y pues por eso fue que me decidí por ella porque es mucho más fácil si tú te vas de shopping O si estás en un día casual el poder coger las cosas Además de que no es tan grande pero como quiera En la parte de adentro caben muchísimas cosas En un lado tiene un bolsillo con zipper, en el otro tiene tres bolsillos por si acaso quieres poner el celular, bolígrafo, goma de mascar u otras cosas También en la parte de atrás tiene otro bolsillo y a los lados y en el frente tiene esto como decoración guindando Y pues nada es súper económica pero ahora mismo yo no me acuerdo cuánto es que cuesta Anyway en la parte de abajo les voy a colocar el enlace por si acaso quieren saber el precio Y también para que aprovechen y vean la foto de la modelo que la está utilizando y por la cual yo decidí escogerla Bueno la próxima cartera es esta que ven aquí en color turquesa pero bien clarito Esta cartera yo la compré en Ross y me llamó muchísimo la atención a los lados porque tiene estas poquitas en color dorado Por dentro es bastante espaciosa y tiene un montón de bolsillos En la parte de atrás tiene otro bolsillo e incluye este mango por si acaso la quieres utilizar de forma cruzada en el hombro Ustedes saben cómo es Estos manguillas de arriba se pueden utilizar en el área del hombro y en el brazo porque son bastante grandes Y el precio original de esta cartera eran 36 dólares y yo pagué 17.99 Bueno y la última cartera es esta que ven aquí en color amarillo neón de la diseñadora Rebecca Minkoff Este es de la colección Mini Mac pero Mini Mac está dividido en dos estilos diferentes Que es la que tiene el cierre en la parte de al frente que es la más común y la más que se consigue Y esta que tiene tres zippers en la parte de al frente que es bien difícil de conseguir Así que cuando di con este especialmente en este color decidí comprarla rápido Y pues en la parte de atrás dice Rebecca Minkoff Por debajo tiene estas bolitas en color plateadas que es como para decoración Por dentro es azul y tiene bolitas en color negras El mango de la cartera es como si fueran cadenas pero lo más que me gusta es que la parte de arriba Tiene del mismo material de la cartera para que cuando la lleves en el hombro no te moleste Y pues está decorada también con bolitas en color plateada Por último la cartera incluye esta bolsita para protegerla Y este es el mismo patrón de tela que lleva la cartera por dentro Bueno lo próximo que les quiero mostrar es esta bufanda en color verde Que ven aquí en la parte de abajo tiene un sinnúmero de flores de diferentes colores Y pues esta yo la compré en ebay.com solamente me costó 2.95 Y decidí mandarla a buscar en color negro, en blanca y en turquesa Porque la calidad es buenísima Esta es de tela algodón y pues esa tela se puede utilizar durante todo el año Lo próximo que les quiero mostrar es esta paleta que ven aquí de la marca BH Cosmetics Esta tiene 26 colores de sombras y rubores Todos esos mezclados Estos son interneutrales o lo que le dicen colores tierra Inclusive esta paleta se llama Earth algo o tierra No sé, la parte de abajo les voy a colocar toda la información por si acaso les interesa Y pues lucen así Hay una página que se llama Outlook o Outlook No sé cómo pronunciarlo pero yo soy miembro de ellos hace muchísimo tiempo Y el concepto de ellos es totalmente diferente Ellos no te quitan dinero mensual de tu cuenta ni nada por el estilo Ni estás obligada a comprar Básicamente ellos tienen un montón de artículos a precios bien económicos Por ejemplo esta paleta estaba en 12 dólares y con los gastos de envío me costó 18 dólares Que yo entiendo que está súper bien porque tiene un montón de colores Que por lo menos a mí me recuerdan a las sombras de MAC Específicamente esta que ven aquí en color violetita como vino Yo me mataba por un color así hace muchísimo tiempo Y pues por eso fue que decidí comprar esta paleta Además de que todos los colores son bellos y yo sé que los voy a utilizar Aquí abajo están los rubores Este yo imagino que será como para iluminar o algo Porque para hacer un rubor es demasiado clarito En cuestión de las finalidades hay algunos colores que son satinados Otros son mate Y pues nada, yo estoy loca por usar esta paleta Yo sé que va a ser una de mis favoritas de todas las que tengo Y de las más que voy a utilizar porque muchos de estos colores Yo los quería hace muchísimo tiempo y están brutales Bueno el otro día fui a vuelta y ellos tienen una línea de maquillaje bien económica Que se llama Essence Y decidí escoger esta máscara que se llama I Love Extreme en el color ultra black o negro Y pues yo había escuchado que esta máscara es tremenda Te deja las pestañas súper largas y te da muchísimo volumen Así que voy a probarla a ver cómo me va Y lo otro que decidí comprar fue esta máscara transparente para pestañas y cejas Pero en realidad yo la voy a utilizar para las cejas Para peinarlas y que estas se mantengan ahí en su sitio y no se muevan los pelitos Bueno y lo próximo que les quiero mostrar tiene que ver con maquillaje Pero no es maquillaje y es esta paleta que ven aquí lo que le dicen las free palettes Y esta está diseñada para que tú crees tu propia paleta de sombras, de rubores, de maquillaje Y pues te incluye estos imanes que tú se los pegas en la parte de atrás de las sombras Que tú quieras colocar aquí y pues luego las pegas Esta viene en diferentes tamaños, estilos y colores Pero yo me decidí por la grande porque hay más espacio Si quieres colocar rubores lo puedes hacer porque los rubores tienden a ser más grandes que las sombras Así que cogen bastante espacio Otra de las razones por las cuales yo quería una paleta que fuera así de grande Es porque hace muchísimos años yo tengo esta que ven aquí De la marca Uni Cosmetics Esta se llama Uni Palette Yo nunca la he utilizado Eventualmente la usaré porque es súper cute Vienen diferentes colores La calidad es mil veces mejor que la Zee Palette porque es en plástico Y el cierre también es muy bueno, no es en imán Cuando la abres tiene espejo Que la Zee Palette no tiene espejo Y esto es muy bueno porque te puedes maquillar donde quiera que estés Lo único malo que tiene esta paleta es que es demasiado pequeña Y pues la voy a colocar al lado de la Zee Palette para que tengan una idea Pero nada, en lo personal yo pienso que la Zee Palette es la mejor Porque le caben un montón de sombras y 20 cosas Pero si tú eres una persona que no tienes tantas sombras Ni quieres una paleta demasiado grande porque quizás la quieres llevar en la cartera o algo Pues la Uni Palette es perfecta para eso Lo próximo que les quiero mostrar son estas gafas que ven aquí de forma redonda Y no sé, me recuerda a los tiempos de antes El diseño es en Animal Print Pero estas vienen en color negro también Lo que pasa es que yo tengo muchísimas gafas en color negro Yo no sé si ustedes saben pero yo colecciono gafas Si a ustedes les gustaría ver algún video de mi colección de gafas Déjenme un comentario en la parte de abajo porque a mí me encantaría O sea, yo amo las gafas Estas son de una tienda que se llama Sabo Skirt Esa tienda no queda en los Estados Unidos Sus piezas son bien económicas pero los gastos de manejo y envío tienden a ser un poco altos Y pues los gastos de manejo y envío por estas gafas fueron de 15 dólares Pero vale la pena porque quedan bellas Así que así más o menos es que lucen Bueno, lo último que les voy a mostrar son accesorios Y lo primero es estas pantallas que ven aquí de la marca House of Harlow de Nicole Richie Estas son en forma como si fueran un sol En la parte de adentro son negras y por fuera doradas Y pues vienen con esta bolsita que dice House of Harlow 1960 para protegerlas Bueno y las otras pantallas que compré fueron estas que ven aquí en forma de bolitas en color plateadas Estas son clásicas pero hace muchísimo tiempo que yo quería unas porque no tengo especialmente de este color Yo sí tengo doradas pero no así plateadas Y pues estas son de 10 milímetros creo Y costaron 7 dólares con 99 centavos de 12 dólares que era su precio regular Y pues las compré en ros Lo próximo que compré fue esta quixera que ven aquí de la marca BCB Generation Esta es en color amarillo neón y tiene dos lazos en la parte de arriba Con una línea en color dorado en el medio Y pues me decidí escogerla porque me encanta el color número uno Pero número dos es totalmente diferente a todas las pulseras que yo tengo de esta marca Que tienden a tener estas palabras Y pues ya como que esa moda desde el año pasado me está cansando un poco Aunque la voy a seguir usando pero necesitaba algo diferente Y pues esta viene en rosa neón también Lo único malo es que son bien difíciles de conseguir Bueno las últimas tres cositas que me quedan son de Samy Dress Y lo primero es este anillo doble que ven aquí Tiene tres manos diferentes Esta que ven aquí en la esquina es el símbolo de la paz Las otras no sé lo que quieren decir Pero anyway esta viene en tres colores diferentes Esta que están viendo es plata descuidado Viene en oro descuidado y en bronce Lo otro es este anillo que ven aquí en forma de ratón También vienen los tres colores que les mencioné anteriormente Este específicamente es oro descuidado Y lo bueno de este anillo es que le sirva a cualquier persona Porque se puede ajustar Bueno y lo último es este collar largo que ven aquí Que me encanta porque pega con todo Es en oro descuidado En la parte de abajo tiene un conejo Con un mensaje pero no se entiende bien el mensaje Porque las letras no están muy claras Y pues en la parte de adentro se puede poner alguito No fotos porque no aguanta las fotos Pero no sé eventualmente decidiré que voy a poner ahí Porque es bastante grande Y en la parte de arriba tiene este lazo Bueno pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y como siempre acostumbro en la parte de abajo de la descripción Les voy a colocar los enlaces De algunas de las cosas que menciona aquí De lo que pueda conseguir Y pues nada será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!